Muy buenas noches y bienvenidos a la Cafetera Express. A finales de marzo conocíamos al nuevo presidente de FEDAVEINS, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Gandía. Nos contaba a Tele7 Safford que su objetivo más inmediato es unir las diferentes asociaciones. Hoy le tenemos de nuevo aquí a Paco Escrivá para ver si efectivamente ha conseguido su reto, su objetivo o si por el contrario sigue reinando la crispación en la entidad. Les saludamos ya, Paco Escrivá. Muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches y gracias a ti por invitarme. Y para conocer un poco más de Paco Escrivá y de la entidad nos ayudará nuestro colaborador, analista político, Alberto Pina. Muy buenas noches, Alberto. Buenas noches y como siempre un auténtico placer estar con vosotros y como siempre digo, sobre todo con nuestra audiencia. Y hoy por primera vez con Paco Escrivá, nuevo presidente de la Federación de Vecinos de Gandía, a ver qué da de sí la tertulia. Adelante. Paco, hasta ahora usted, hasta el momento de ser elegido presidente, era secretario de la Asociación Vecinal de la Playa. ¿Qué le lleva a usted a presentarse como candidato para presidir esta entidad? Pues después de una temporada convulsionada que como se produjo movimientos un poco extraños, digamos, por parte de un grupo de presidentes, se me propone que sea presidente por ser una persona que no estaba significada políticamente, porque tenía un perfil que era lo que buscaban. Se me propone, me lo pienso, porque tal y como estaba la situación era complicado y acepto, sin más. Lo acepto con ilusión, con ganas de trabajar y a ver si podemos dejar unida la federación y a partir de ahí que empiece a trabajar como es debido. Muy bien. Adelante, Alberto. Vamos a ver, señor Escrivá. Yo quisiera hacerle una pregunta y referirme directamente a lo que fue el proceso electoral. Han habido personas que dijeron que ese proceso electoral fue un poco chapucero, ya que en principio se convocan elecciones, después se suspenden, se vuelven a convocar y usted que no estaba, al final fue quien fue el presidente. ¿A usted qué le pareció ese proceso electoral? La anterior junta directiva convocó bien el proceso electoral, lo hizo fácil, fue una chapucilla. ¿Cómo lo ve usted? Y me puede contestar tranquilamente en castellano o en valenciano, como más le guste. El proceso electoral fue un poco extraño, porque se produjeron unas características en él que no se habían producido nunca. Hay gente interesada que dijo que no era lo legal que tocaba, pero vamos a ver. A la anterior presidenta le llevan un documento donde hay más, más, más de la mayoría de las asociaciones, en la que le demandan que haga un aplaçament, porque, según ellos, no se habían cumplido las normas que los estatutos de la federación reflejaban. El presidente, al ver que son la mayoría de las asociaciones, acepta. Algunos agradarán, otros menos, pero se va a producir así, a partir de ahí me proponen que me presenten y la elección es por una mayoría absoluta, creo que un 70 y pico per cent de que nos elegimos a nosotros. No n'hi ha más polémica. A partir de ahí comencemos a trabajar todos juntos y creo que ahora estamos comenzando a aportar un proceso donde todas las asociaciones están inmersas en ayudar, que es lo que toca. Paco, también ha habido acusaciones y críticas vertidas entre los propios partidos respecto a la supuesta politización de la entidad. ¿Cree usted que FEDAVEINS está o estaba politizada? A ver, vamos a hablar claro. Los políticos intentan llevar a las asociaciones a donde les conviene. Ha sido ahora, ha sido siempre y siempre será. No vamos a estar incautos para creer que lo vamos a... Lo que debemos de hacer es el movimiento vecinal que no dependa de ningún partido. Eso lo tenemos que tener claro. ¿Se consigue? Se puede conseguir. ¿Es difícil? Es difícil. Pero ha sido antes e intentan que sea ahora. Eso tiene que ser una labor nuestra de no dejarnos influenciar por la gente que está en ese momento en el gobierno de la ciudad pero también nos tienen que ayudar ellos porque si nosotros tomamos una decisión y tensan la cuerda de un partido o tensan la cuerda del otro, ellos también tienen que intentar ayudarnos a nosotros y nosotros no politizar el tema. Vamos a intentarlo. Trabajo por parte de ambas partes. Claro. Solo por una parte no puede ser. Si tú decides, si los presidentes deciden, no sé, vamos a hacerlo todo por votación en la junta directiva porque están todas las asociaciones. Deciden que de ese tema no quieren entrar a hablar o que sí que van a ponerse a favor de obra, de un proyecto o lo que sea. Y hay tiranteces de todos los partidos, pues al final estamos siempre condicionados. Exacto. Señor Pina. Vamos a ver. Yo quisiera ponerle, señor Escribá, en un pequeño aprieto por lo menos. Es decir, quiero que me valore usted la gestión del anterior presidente, del señor Cases, de don José Ramón Cases. El señor Cases, señor Escribá, fue un presidente vulgar, valió la pena que fuera presidente o fue un presidente del montón. Y le agradecería que como usted pertenece a la misma asociación que él, que no me sea, si es posible, chaquetero. Es decir, dígame claramente qué piensa del señor Cases. Cases, lo primero, se lo han puesto muy difícil. Lo segundo, es una persona que conozco mucho, somos vecinos, y la gestión de él, si se le hubiera ayudado, por lo que yo conozco, hubiera sido mucho mejor de lo que ha sido, porque hubo un momento en que, en verano del año pasado, que empezó a tensionarse por parte de cinco o seis asociaciones, que ha sido público, que hicieron un documento y tal. A partir de ahí, la federación fue muy complicado trabajar. Al final de ese proceso, llegándose a cuando fueron las últimas elecciones en las que salí yo elegido, ahí ya se había bajado la tensión entre las asociaciones y a partir de ahí se podía empezar a trabajar. Ya no tuvo tiempo. Como todo el mundo, como tendré yo, tuvo errores y tuvo aciertos. No le han dejado hacer más de lo que pudo hacer, para mí. Paco, tal como ha comentado, algunas asociaciones pensaron en usted porque le veían como un perfil político. Sin embargo, algunos le han señalado como el candidato del Partido Popular. ¿Nos puede aclarar esto? Es que no. Me lo han preguntado muchas veces. No sé por qué se tilda de... porque ni he pertenecido, ni pertenezco, ni creo que voy a pertenecer nunca a ninguna asociación política. Creo que nadie sabe mis ideas políticas. Las tengo como todo el mundo. Y no sé por qué se me tachó. Quizá por hacer a lo mejor más políticas se hizo. No, es que yo creo que como hubo el problema que hubo, que dijo que Alberto en la primera pregunta lo ha hecho, entonces se suponía que las asociaciones que presentaban las tachaban de un perfil político. Y como yo me presento, se supone que en contra, yo no me presento en contra de nadie. Y yo me presento para hacer cosas a favor y no en contra. Pues supongo que habrá sido por ese movimiento de que, como ellos estaban un poco más significados, porque era gente significada, pues a ti te significan en el otro. Pues el que queda. No tengo, porque es que ni voy a decir lo que pienso políticamente, ni debo decirlo, porque yo me considero el representante de todas las asociaciones de vecinos. Cada presidente es diferente. Cada presidente piensa de alguna manera. Uno serán del PP, el otro serán del PSOE. Pero creo que en el movimiento vecinal debemos dejar eso aparte si queremos empezar a trabajar, porque si no siempre vamos a estar en lo mismo. Tú eres de esto, yo eres de... Y así no se puede trabajar. Cuando nos juntemos a la Junta Directiva, lo primero que se tiene que decir, lo primero que dije yo, es que la política se queda aparte. Vamos a trabajar por vecinos, por problemas de vecinos, y más en esta situación que los vecinos están pasándolo muy mal. Alberto, adelante. Vamos a ver, señor Escribá. Yo quisiera compararlo a usted con el señor Cases. Es decir, ¿qué aporta usted que no aporta o que no aportó el señor Cases? ¿Usted es más de lo mismo que el señor Cases o usted aporta algo diferente que tendremos el gusto de conocer? Mar, ¿qué diferencias? Alberto, más de lo mismo. No tiene por qué ser más de lo mismo. Eso, que yo te lo diga ahora, no va a servir. Eso se va a ver con el tiempo. A cada uno somos de una manera, cada uno tenemos una forma de llevar la asociación, cada uno tenemos una forma de ver, de confeccionar la Junta Directiva, cada uno es un periodo diferente. Él tuvo un periodo en el que quiso hacer cosas y no se le dejó por las tensiones que hemos comentado antes. Y ahora yo creo que lo voy a tener más fácil porque en la Junta Directiva el primer planteamiento mío ha sido un miembro de cada asociación. Entonces, vamos a ver, lo que se marque en Junta Directiva va a tener la aprobación de todas las asociaciones de vecinos. Ya no puede decirme uno que no se ha contado con él. Entonces, diferencias. Pues mira, posiblemente la creación de la Junta Directiva, que es lo primero que hemos hecho, ha sido diferente. Pero yo creo que no porque yo sea diferente a Cases. Tenemos casi los mismos pensamientos en muchas cosas y tenemos diferentes en otras. En el tema económico, que a él se le tachó mucho de dejar la subvención, de no querer la subvención del ayuntamiento o de no aceptarla, a cada uno lo dice de una manera, siempre criticándole. Él quería lograr una... Él siempre ha dicho públicamente que no quiso aceptar la subvención del ayuntamiento por tener una independencia del gobierno. Porque si dependes de una subvención del gobierno, se supone que vas a depender más de ellos. A mí eso me parecía una buena postura. Pero en mi Junta Directiva vamos a votar, si la queremos o no, porque yo voy a depender de lo que me digan las diferentes asociaciones. Pero yo creo que la postura de él era buena. Que no la pudo lograr, pues, 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 pues... Pero era buena. Tampoco hay que marcar diferencias. Tampoco me molesta que digan que soy una continuación de él, pero poco a poco demostraremos que cada uno tiene su línea. Todos somos diferentes. Paco, nos consta que ya han mantenido una reunión, un encuentro con el gobierno municipal. ¿Cómo ha sido esa primera toma de contacto? A ver, oficialmente, el alcalde nos convocó a la Junta Directiva para presentarnos unos proyectos por cada barrio. Acudimos la gran mayoría de la Junta Directiva y fue un acto muy agradable, donde el alcalde nos presentó barrio por barrio todos los proyectos que tenía. La gente le dijo, al final, le dijo lo que pensaba de este proyecto, lo que pensaba del otro, pero fue todo rápido, todo muy concentrado. Entonces, normalmente, eso se tiene que llevar cada barrio más independientemente, más pausadamente, hablarles. Entonces, fue todo... Es una primera toma de contacto. Yo he tenido una reunión con el alcalde cuando me recibí un alayuntamiento de manera oficial. También ahora vamos a solicitar otra, porque tampoco sé que no nos puede recibir cuando queramos nosotros, pero cuando la Junta Directiva decide unos temas, yo se los voy a plantear, como será el tema de la subvención y todo eso, si llega a aprobarse. Y también quiero dejar claro que, por lo que comenté cuando me presenté, he tenido una reunión con representantes de cada uno de los grupos políticos y quiero que esas reuniones con cada grupo político se sigan manteniendo a lo largo de toda la legislatura, porque, pues para saber lo que piensan, para yo decirles lo que piensan, no solo al ayuntamiento, sino a los otros grupos políticos. Exacto. Alberto. Vamos a ver, señora Escribá, a mí lo que más me gusta siempre es poner a las personas en un compromiso, y ya que estamos hablando del gobierno de Gandía, yo le preguntaría si es usted tan amable que me valore una cosa, es decir, ¿quién les hace más caso? ¿Quién les trata mejor, el gobierno actual o el anterior? Y no se me vaya por las ramas, por favor. Alberto, del gobierno anterior yo no tuve una relación directa con el gobierno anterior. Con este gobierno no puedo decir ninguna palabra en contra de él, porque tampoco es lo que hemos dicho, oficialmente hemos tenido la recepción mía oficial y luego la recepción a la junta directiva. De momento, amabilidad, nos escuchan, también te voy a decir, es muy bonito todo al principio cuando no hay reclamaciones, cuando nosotros le pongamos encima de la mesa nuestras reivindicaciones, nuestras ideas, supongo que chocaremos como todos, y además el movimiento vecinal está, lo entiendo, como no un choque contra el gobierno de la ciudad, pero sí una reivindicación constante de los vecinos, de lo que les hace falta, de las necesidades, de las inquietudes, de lo que sueñan, de lo que piensan, entonces para eso estamos. Paco, ¿qué le gustaría cambiar de FEDAVEINS actualmente de la entidad? Pues como te he comentado antes, a ver, hacerla más participativa, que la sociedad de Gandía cambie un poco la perspectiva que tiene de las asociaciones de vecinos, no de FEDAVEINS, porque FEDAVEINS es un reflejo de todas las asociaciones de vecinos, hay que intentar que la gente nos vea como algo positivo que puede servir para cambiar las cosas que nos gustan. ¿Cree usted que los vecinos conocen realmente la labor o el trabajo que hace la federación? Últimamente los movimientos vecinales, no solo en Gandía, en toda España y mundialmente, están poco considerados, y la gente creo que los conoce pocos, es una labor, desde FEDAVEINS vamos a intentar relanzar un proyecto para ver si podemos, que pronto saldrá públicamente, a ver si podemos hacer algo para que nos conozcan y confíen en nosotros. Hay que intentar que se haga, porque cuando el movimiento vecinal funciona, no a lo mejor como asociación vecinal, pero el último caso que más conocido, que lo conocemos todos, Gamonal, se junta la gente en un sitio que no quieren un proyecto, y al final es que los políticos son los que dependen de los vecinos y de nosotros, son los que tienen que ayudar y entender lo que quiere la gente. Si mucha gente de un sitio no quiere una cosa, es que algo no funciona. Este es uno de los retos que tenemos en FEDAVEINS. Y también era el de configurar una junta directiva, dijo usted, con un miembro de cada asociación, ¿lo ha podido lograr? Sí, eso lo tenemos conseguido. Tenemos una junta directiva con un representante de cada asociación, normalmente es el presidente, aunque en todas no ha podido ser, porque bien ellos no han querido, o bien nos han decidido mandar a otro miembro de su junta, pero en este momento podemos decir que la junta directiva de FEDAVEINS está compuesta por un miembro de cada asociación de vecinos, dejando aparte Benny Pescar, que de momento está en un limbo ahí que no sabemos si está o no está, porque no se sabe. Alberto. Vamos a ver, señor Escriba, yo tengo que ser muy crítico con el tema del movimiento vecinal, le diré más, se lo digo con el corazón en la mano, yo no creo en el movimiento vecinal, creo que hay muchas asociaciones de vecinos, más la propia federación que las agrupa, pero en realidad ustedes representan a muy poca, muy poca gente y yo le agradecería que intente usted convencerme del por qué cree usted que hacen falta, aunque veo difícil sinceramente que me convenza, porque sinceramente tengo que decirle que después de muchos años lo único que ustedes han sido capaces de hacer es montar fiestas cuando se pagan con dinero de los impuestos gandieneses o comprar locales para asociaciones de vecinos cuando también se pagan con dinero de los impuestos de los gandieneses, por lo tanto, ustedes con dinero de los demás son muy valientes, pero con dinero propio ya no lo son tanto. Intente convencerme si es posible de que yo no tengo razón. Alberto, sí, conozco porque he visto algunas de las declaraciones que has hecho que no estás muy a favor del movimiento vecinal. Vamos a ver, el movimiento vecinal entendido como tú lo planteas, yo no estoy de acuerdo con él tampoco. El movimiento vecinal que depende de la subvención del gobierno de turno y que solo hace fiestas cada X tiempo, yo tampoco estoy de acuerdo con él. Que se tiene que cambiar va a ser difícil porque son muchos años de ese movimiento vecinal por lo menos aquí en Gandía, pero yo tampoco entiendo el movimiento vecinal como tú lo has planteado. Ese movimiento vecinal es criticable. Además de fiestas y todo lo que estás diciendo tú, se tiene que involucrar más y tiene que hacer una labor de ayudar a la gente. ¿Cómo? Pues consiguiendo subvenciones e intentando, en este momento que la gente pasa tantas necesidades, habría que servir como haciendo bancos de libros, bancos de alimentos, bancos... Todo eso se puede hacer ayudando a las asociaciones que ya hay, pero desde el movimiento vecinal ayudando a esas asociaciones. Si lo dejamos, ¿qué es lo criticable, lo que tú criticas, que solo es recoger una asociación para hacer fiestas? Pues posiblemente tenga razón. Pero, como le he dicho a Lidia, movimientos vecinales que han funcionado a patadas en muchos sitios, que Gamonal, Gamonal 50.000, podríamos, si nos ponemos para atrás cuando el movimiento vecinal era más participativo y más activo. El problema es que ahora no está activado y hay que activarlo. Paco, y respecto a esa subvención que planteaba que debería haber un consenso de todas las asociaciones si la aceptan o no la aceptan, ¿usted qué piensa de eso como presidente? Vamos a ver. ¿En qué posición se... He comentado antes, en la primera reunión de Junta Directiva que vamos a tener que va a ser el jueves que viene si no pasa nada porque vamos a convocarla esta semana, el primer tema, uno de los primeros puntos que se va a plantear va a ser el retomar esa subvención por parte del Ayuntamiento de Gandía. Se votará y yo ya he dicho que yo aceptaré lo que diga la Junta Directiva porque yo soy el representante de la Junta Directiva. También digo, si yo pudiera no dependería de la subvención del Ayuntamiento, dependería de unos ingresos que se pueden conseguir a través de nuestra página web como el año pasado se consiguieron, trayendo publicidad a la página web con sponsors, hay muchas formas de conseguir que la Federación de Vecinos sea independiente. Ahora, también entiendo que todos no lo miren como yo, entonces, como yo voy a ser el representante de todas las asociaciones vecinales, lo que voten decidiremos. usted está quizá más a favor de recuperar esa subvención pero escuchará a los presidentes de las distintas asociaciones. No, no, ellos, los presidentes de las distintas asociaciones votarán y creo que van a pedir que se recupere esa subvención. A eso me refería. Yo, además de esa subvención, recuperaremos la subvención porque ellos mandan, es lo que he dicho. Pero, aparte, vamos a intentar potenciar la página web y si potenciamos la página web tendremos ingresos atípicos aparte de ¿para qué? Para poder conseguir que algún día no se dependa de la subvención municipal y tener una independencia del gobierno de turno. Señor Pina. Bueno, pues, yo me alegro de que usted tenga esa opinión. Como persona no me defrauda pero ya veo por dónde va el camino. Es decir, de momento, recuperar la mamandurria, recuperar la subvención no porque usted lo desee sino porque lo desea el resto. Es decir, lo tengo claro. Es decir, siempre he pensado lo mismo. La gente, hay algunas personas que solo quieren mamandurria y si no hay mamandurria no son felices. Oiga, le cambio el tema, le cambio el tercio. El 25 hay elecciones europeas. Hay mucha gente enfadada, muchísima. ¿Usted cree que Europa vale para algo o solo sirve como muchos piensan o tal vez pensamos para darnos un poquito por el trasero? Hombre, no. Europa sirve y sirve para mucho. Lo que pasa es que la gente de la calle normalmente no lo vota pero Europa en la situación de crisis que hemos vivido que estamos viviendo adopta unas medidas que debemos de cumplir todos los gobiernos que pertenecemos a la Comunidad Europea. En el tema económico nos afecta muchísimo. Antes se podían tomar unas medidas cuando había una crisis como se tomaron como la devaluación de la moneda y ahora, por ejemplo, no se pueden tomar. Hombre, claro que afecta. Yo creo que debemos de concienciar a la gente que es mucho más importante de lo que pensamos a nivel de calle porque a lo mejor no lo podemos palpar pero importante es muy importante. Paco, ¿y qué opina respecto a los proyectos que está llevando adelante el gobierno municipal como el de la Playa de la UIR o la remodelación del Par San Pérez? Esa postura quizá en la Playa de la UIR lo conocíamos ayer de intentar hacer partícipes a todos los ciudadanos o en el caso del Par San Pérez escuchar a los distintos vecinos. ¿Lo ven así desde la asociación o piensan que se está haciendo lo que ellos quieren o cómo está el asunto? Vamos a ver, en el tema de los distintos proyectos que hay, a ver, yo lo que pienso y como representante de FEDBIN tengo que, es la principal idea que tenemos que plasmar es que a los vecinos se les tiene que escuchar. Mejor para los vecinos pero también mejor para el gobierno. Cada proyecto, nosotros, una de las principales cosas que voy a intentar hacer es que vamos a intentar que se cumpla la carta de participación ciudadana que tenemos en Gandía que a ningún ayuntamiento vamos a ablandar el tema. Le conviene que se cumpla. Vamos a ver, presentamos un proyecto, se habla con los vecinos y se intenta mejorar. Lo que no quiero y en la primera reunión que tuvimos como junta directiva con el alcalde le planteé eso, nos gustaría que la carta de participación ciudadana se llevara a término tal como se refleja en ella. ¿Qué quiere decir? Vamos a hacer este proyecto, bien, muy bonito, pero nosotros, el vecino que vive en ese barrio tiene unas necesidades, unas expectativas. Entonces, antes de que se cierre el proyecto se le tiene que presentar a los vecinos y si los vecinos lo ven bien, correcto, si no lo ven bien y pueden mejorar cosas, mejor para el ayuntamiento y mejor para los vecinos, pienso. Alberto. Vamos a ver, siguiendo con el tema este que usted, mejor dicho, que Lidia ha planteado, yo le hago una pregunta más en concreto para seguir metiendo el dedo en el ojo que es a mí lo que más me gusta. En la plaza en la plaza de la UIR ¿usted qué prefiere? ¿Que se haga lo que dice el gobierno del Partido Popular? Es decir, ¿hacer algo en la playa de la UIR? Ya veremos qué, pero ¿hacer algo? ¿O usted prefiere que no se haga absolutamente nada como dice el Partido Socialista y el Bloc Nacionalista Valencià? Y me gustaría, si es posible, que no se me ande por las ramas. Es decir, ¿a usted le gusta hacer algo en la playa de la UIR o usted quiere que se quede todo como está? Vamos a ver, Alberto. Egoístamente, me gustaría que esa playa quedara tal como está. Egoístamente. Sé que no se puede porque eso tiene esa porción de terreno tiene unas normas urbanísticas que en este momento dejan construir. Egoístamente, pero creo que no soy yo, creo que todos nos gustaría tener una playa virgen, que se cuidara, que ahora está abandonada, que lo que se quisiera, pero creo que egoístamente para nosotros sería mejor dejarla como está, pero yo también soy una persona que me tengo que cenir a la realidad. En este momento el terreno es urbano, se pagan unas cuotas. ¿Qué quiere que le diga? Egoístamente, no haría nada. Legalmente, se puede hacer, yo tampoco me voy a poner en contra de las leyes. Paco, no sé si ha visto o ha conocido, le decía antes la información respecto a la playa de la UIR, ya se han conocido los dos proyectos, uno votado por el comité técnico y otro por la ciudadanía. ¿Qué opina de estos dos proyectos que quizá intentan mezclar un poco ese mantener la playa de la UIR y hacer pequeñas construcciones o hacer de un paraje una mezcla? A ver, yo realmente conozco los proyectos pero tampoco muy a fondo porque tampoco se han explicado muy a fondo. Bien, el tema del camping no es tan agresivo como el tema de los hoteles y tal pero vamos a ver es que hay que cumplir unas leyes en el momento que se cumplan las leyes si eso algún día se tiene que urbanizar porque hay unos propietarios y si lo demandan ellos que realmente son los propietarios se podría hacer que sea lo menos agresivo con el medio y que nos sirva a los gandiense para poder tener un terreno virgen que creo que nos que nos conviene a todo el mundo Alberto ya para terminar Sí, mi última pregunta le hago otra vez una pregunta y le meto un poquito si me lo permite el dedo en el ojo oiga, usted piensa que Gandía tiene el gobierno que se merece lo está haciendo bien y sobre todo Gandía tiene la oposición que se merece ¿podemos estar orgullosos del Partido Popular del Partido Socialista y del Bloc Nacionalista Valenciano o deja mucho que desear? Sinceramente pero a ver mi opinión personal en este momento no vale para nada la opinión como presidente de FEDABEINS respecto a las posiciones de los grupos políticos en este momento desde mi perspectiva no te la puedo ofrecer porque tampoco he tenido ningún choque ningún enfrentamiento ni ninguna cosa positiva con ninguno me he juntado con los tres los tres me han tratado muy amablemente pero es que es lo que hemos dicho antes al principio cuando no hay choques cuando no hay reivindicaciones es todo más fácil respecto a si lo hacen bien o lo dejan de hacer bien y yo tengo mi opinión en unas cosas este gobierno lo ha hecho bien en las otras el gobierno anterior lo hizo bien y hubo que estuvo mal en este gobierno ha hecho cosas que a mí me gustan y ha hecho otras que no me gustan pero yo creo que eso es como todo el mundo si gobernara el Bloc tendría cosas positivas y tendría cosas negativas pero Alberto creo que en la posición en que estoy yo si queremos despolitizar no debo de entrar en si me gusta un gobierno o no me gusta el otro este gobierno ha hecho cosas positivas y tiene cosas negativas el gobierno anterior hizo cosas positivas y tiene cosas negativas y la oposición como oposición su papel es fiscalizar al gobierno siempre ha sido igual han hecho los anteriores y han hecho este y hace cosas que a mí me gustan y hace cosas que no me gustan no te puedo decir más Alberto bueno Paco pues lo tenemos que dejar aquí un placer esperemos que siga con esa misma ilusión y que haga de todas las asociaciones una que luche por los vecinos muy bien muchas gracias a ti por invitarme y cuando queráis volvemos muchas gracias muchas gracias por participar hoy con esta pequeña entrevista con Paco Escrivá muchas gracias a vosotros ha sido un auténtico placer participar y sinceramente me ha gustado no conozco personalmente a Paco Escrivá pero está bastante espabilado me ha gustado y por lo tanto encantado de que haya participado hoy y ojalá participe muchas veces con nosotros ha sido un placer estar con la audiencia y con Paco Escrivá me ha gustado la entrevista con Paco Escrivá gracias gracias Robert iremos conociendo un poco más a Paco Escrivá y su labor a ustedes les esperamos en una nueva edición de la Cafetera Express gracias y buenas noches gracias